Lo que nosotros tendríamos que, me interesaría, me importaría mucho que subrayáramos nuestra solidaridad con los compañeros que han sido tan agredidos por el sistema hegemónico mediático y por la derecha más concentrada de este país que han sido agredidos de una manera salvaje distorsionada y distorsionante cuando hace un tiempo eso se produjo en relación a Eduardo Hosami desde hace bastante tiempo se ha producido sobre Ricardo Foster y en las últimas semanas se ha planteado contra Horacio González cuando atacan a estos compañeros están atacando, como tituló el otro día el diario del monopolio acá está abierta, no por nuestros errores que tenemos muchos, pero no son los que ellos creen sino por nuestros pocos aciertos que ellos sí lo saben ese acierto es que nosotros somos parte del movimiento nacional y popular somos un sector determinado del espacio de intelectuales no los únicos y somos, ni más ni menos, pero estamos adentro de eso por eso estamos hoy con la candidatura de Scioli y Zanini hemos estado ayer pero creo que nosotros tenemos que respaldar a nuestros compañeros rechazar fuertemente ese ataque y entender claramente de dónde viene y cuáles son los objetivos nosotros el lunes 23 vamos a discutir todo el resultado de esa elección, de esta, de los 12 años del funcionamiento de Carta Abierta de acá al 22 somos parte de una lucha electoral que creo, bien decía Ricardo el tema de la segunda vuelta tiene una semejanza en cuanto al mecanismo de elección plebiscitaria con el del 24 de febrero del 46, ¿se votaba por uno o por otro? no digo que repitamos que esto es un segundo 24 de febrero, no, de ninguna manera pero quiero decir cuando se plantean esas definiciones tajantes en el país y nosotros tenemos que ir a pelear con eso creo que tenemos que ir a contribuir nosotros a buscar directamente y a contribuir a los votos que otros van a buscar y que nosotros no podemos buscar los votos efectivamente que han votado por el fin y señalándoles que no pretendemos que dejen de ser del fin pero que creemos que van a estar todavía peor que nosotros si ganan a Macri que a los votantes de Stolbice que reivindican con sentimiento a Alfonsín les diremos piensen bien si van a votar al candidato que planteó el jefe de la decadencia del partido radical que es un candidato conservador y recuerden lo que decía Alfonsín sobre eso que los votantes de masa son votantes que han sido votantes del kirchnerismo y votantes del peronismo son compañeros que están y que son del espacio popular y que por diversas razones deben ser reconquistados para esto pensando que muchas de las cosas que plantean van a ser abolidas por Macri y también hay compañeros y amigos y no tan amigos que han votado equivocadamente por Macri porque creen que va a desarrollar el capitalismo argentino de una manera mejor a como se desarrolla ahora a todos esos a los que iremos a buscar los van a buscar los partidos el comando de campaña nosotros como carta abierta podemos hacer algunas cosas cada uno de nosotros puede utilizar su espacio de internet sus amigos su casa hay cualquier cosa de clase media que podemos hacer porque si hay una compañera que trabaja en la casa de nosotros y le pagamos un sueldo con recibo y aportes eso lo hizo este gobierno y Macri lo ocuparía y entonces nosotros tenemos que plantear reconocer aquellos signos que en la política nos están indicando la posibilidad de ganar cuando Rodríguez Sá dice que Macri va a ser ajuste está diciendo para donde está viendo que dispara el tema cuando Felipe Solá dice que le parece difícil que un peronista vote a Macri camine en ese sentido ya se dijo los Sá y de Genaro han firmado apoyar a Scioli me parece que eso tenemos que reconocerlo claramente no es fácil hacer eso desde la perspectiva que ellos hacen entonces ahí nosotros tenemos que pararnos firmemente y tenemos que señalar aquello que ha construido el kirchnerismo me parece que eso tenemos que subrayarlo en la declaración voy a decir esto y luego me refiero a la declaración y termino hay un enmascaramiento de acciones hay un reconocimiento de cosas que no van a hacer esto es lo que han hecho otros no vamos a privatizar a Euroliña pero vos no lo hubieras nacionalizado no vamos a privatizar a Euroliña pero vos no lo hubieras nacionalizado no vamos a votar en contra de la Cámara de Senadores de la ley de la reforma a la ley de enseñanza de educación superior que es la ley menemista que nos dice hasta hoy que se reformó en la Cámara de Diputados hace dos años el macrismo votó en contra con discursos increíbles de Pinedo y de Eduardo Amadeo que estaba en tránsito en ese sector en el Senado en general votaron todos a favor en el artículo 2 que se refiere a la garantía del Estado sobre el desarrollo de la universidad ahí votaron en contra y la candidata vicepresidenta y senadora se fue del recinto para no votar esa es la verdadera cara muchachos si quieren que haya una universidad gratuita y libre y tecnificada y abierta que forme técnico que forme físico y que forme filósofo y que tenga pensamiento y que se maneje autónomamente eso lo hemos garantizado profundamente desde el kirchnerismo entonces díganlo y comprometanse no pueden hacerlo como tampoco puede hacerlo aquello por lo que vamos a votar miremos el artículo 99 de la constitución nosotros que somos democráticos y republicanos dice todas las capacidades del presidente el inciso 12 dice que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y hay que mal y tierra el candidato Maza no su votante dijo que iba a poner a las fuerzas armadas en los barrios Máquez no dijo nada de eso porque la campaña se hizo el otro vamos a elegir al comandante en jefe de las fuerzas armadas pensemos en eso también y discutamos con aquellos que tiene la posibilidad de discutir otros discutirá en otros temas seamos inteligentes en eso respecto a como hemos discutido aquí se ha puesto una carta los temas centrales están bien desarrollados ha habido observaciones muy atinadas en toda la asamblea para eso lo hacemos con este método democrático corregamos la comisión recojamos estas manifestaciones y efectivamente el lunes o martes tengamos la declaración y hagámosla circular para contribuir desde nuestro punto de vista a una victoria difícil pero que de ninguna manera está alejada estamos primero nosotros necesitamos menos votos que nuestro oponente y vamos a ganarlos en la calle y vamos a ganarlos en internet también gracias a vos que yo haya conmigo aplausos y vamos a ganarlos